Antes de que la Organización de las Naciones Unidas expresara su preocupación por la creación de la Guardia Nacional, Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el Senado, aclaró que la GN combatirá mejor la inseguridad en México. A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador de Zacatecas compartió sus consideraciones de la Guardia Nacional con el artículo «Guardia Nacional igual a militarizar», en el que despeja los mitos en torno al cuerpo de seguridad que propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Monreal Ávila advirtió que la creación de la Guardia Nacional está lejos de ser el detonador o el gatillo de un proceso de militarización en el país porque está más cerca de redirigir y dar organicidad con bases constitucionales e institucionales más sólidas. Tal como la propone el presidente AMLO, la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad intermedia entre el diseño militar clásico desarrollado para guerras convencionales y los cuerpos civiles de seguridad pública estructurados para enfrentar amenazas no tradicionales o de mayor violencia que la delincuencia común, tales como el terrorismo, la delincuencia organizada y el narcotráfico, entre otros. El senador recordó que la Guardia Nacional se encuentra entre el diseño militar clásico y los cuerpos de seguridad pública que fueron creados para combatir amenazas no tradicionales o que rebasan la delincuencia común como el terrorismo y el narcotráfico. Monreal Ávila precisó que una cuarta parte de los países en todo el mundo cuenta con una fuerza de seguridad intermedia. entre los que se encuentran España, Italia, Australia, Japón y Corea del Sur, por lo que aclaró que en otras naciones se le denomina Guardia Civil, Policía Nacional o Carabineros. Ricardo Monreal Ávila precisó que los cuerpos de seguridad que mencionó comparten el gusto por la disciplina, la organización, el adiestramiento militar bajo un control civil de conducción, evaluación y fiscalización. Finalmente, Ricardo Monreal Ávila consideró que la mejor estrategia es social y económica, por lo que mencionó un antídoto contra la militarización y las condiciones de seguridad nacional en los últimos años. La mejor estrategia de seguridad no es propiamente policial o militar, sino social y económica. La Fórmula 80-20, un 80%, programas sociales y desarrollo económico, un 20%, reformas al sistema de seguridad, procuración y administración de justicia, es el mejor antídoto contra la militarización y el punto de quiebre con las estrategias de seguridad de los últimos años. Es una propuesta para encauzar y redirigir la lucha contra la inseguridad y la violencia, desde bases constitucionales e institucionales más sólidas. Vía arroba mileniohttps2.com barra barra t.co barra d3 ntbf y msg. Ricardo Monreal A. Arroba Ricardo Montreala, februari 5, 2019 con información de Zócalo, Infobae y la página oficial de Ricardo Monreal Ávila Foto, tomada de El Diario de Coahuila anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.